¡Agua va! Doña Antonia de Velasco y Moreda, dama perteneciente a la nobleza y muy vinculada a la corte, acaba de recibir noticias del Palacio de la Granja. Situado a pocos kilómetros del Espinar, Felipe V, que se encuentra en el real sitio, aquejado de una de sus profundas depresiones, le comunica que le ha sido otorgado el Marquesado de Perales del Río. La concesión del nuevo título parece desatar en ella un desenfrenado afán constructor, que ampliará su ya abultado patrimonio con dos nuevas edificaciones en los próximos tres años, el Palacio de Madrid y el esquileo del Espinar. La elección del Espinar para ubicar su rancho y palacio de esquileo no es casual. La provincia de Segovia se encuentra estratégicamente situada en el centro de las grandes rutas transhumantes que atravesaban España desde el Medievo. Y era punto de paso obligatorio para muchas de las grandes cabañas ganaderas de oveja merida, que permanecían el verano en las montañas del norte y durante el invierno pastaban plácidamente en las dehesas del suroeste peninsular. De hecho, a tan solo 4 kilómetros del Espinar se cruzan las cañadas reales leonesa oriental y soriana occidental, discurriendo esta última a 4 kilómetros del pueblo. La ahora Marquesa de Perales, perteneciente a una familia de tradición ganadera y transhumante, conocía perfectamente esta circunstancia que había vinculado a su familia históricamente con el sitio del Espinar, donde explotaba varios encerraderos de ovejas y el magnífico caserío de Prados, cuya propiedad incluía grandes extensiones de pastos para albergar a su cabaña lanera durante su estación transhumante segoviana. El lugar elegido para levantar uno de los mayores complejos de esquileo del reino fue el centro de la villa del Espinar, a 5 kilómetros del castillo de Prados, en torno a un enorme encerradero de ganado que aún hoy se mantenía en pie, siendo el único edificio que actualmente no se encuentra en estado de ruina total. Su uso sigue estando en la actualidad vinculado a la actividad ganadera. Alrededor de este encerradero se irán construyendo los diferentes edificios y corrales, hasta que el complejo queda totalmente operativo tres años después. El primer conjunto de edificios que se construyó fue la llamada Casa de Arriba, que incluía rancho y palacio, en cuya puerta se podía leer. Fabricóse esta portada, casa y esquileo a expensas de Doña María Antonia de Velasco y Morena, marquesa de Perales del Río, año 1728. El dindel con la inscripción, al igual que otras muchas piezas valiosas, como las gárgolas que flanqueaban la fachada principal, se diseminaban por diferentes propiedades, fruto del esquilmo sufrido posteriormente, y una gran parte de ellas descansan en el Palacio de Perales de Madrid, hoy Filmoteca Nacional. La Casa de Arriba ocupaba una superficie de 2.248 metros cuadrados en planta e incluía además del rancho y el palacio. Otras dependencias para las labores de esquileo, como la peguera, la lonja de lana y estancias para albergar y alimentar a los pastores y esquiladores. El palacio cuenta con dos fachadas reseñables arquitectónicamente, la principal y la de Calatrava. La gran coincidencia en fechas y estilos de la fachada principal con la fachada sur de la iglesia de San Eutropio del Espinar, indican que en su construcción y diseño pudieron haber participado los mismos canteros, cuyos nombres vieron la luz gracias a un documento inédito que el equipo de los nuevos secretos del Señor de los Ríos descubrió tras un exhaustivo análisis del archivo parroquial. La otra fachada, orientada al suroeste, permanece actualmente en el mismo lugar, aunque se han incorporado elementos como el escudo familiar y posiblemente también la cruz de Alcántara, procedentes del derribo de 1950. Esta era la ubicación del escudo y la cruz de Alcántara, sobre la inscripción del dindel. El edificio dedicado al rancho de esquileo en el complejo de Perales tenía capacidad para acoger a 230 esquiladores trabajando simultáneamente, cada uno sobre una losa numerada a tal efecto, y podían ser observados por los marqueses desde arriba, que supervisaban las operaciones apostados en un corredor que recorría toda la nave y comunicaba con las habitaciones del palacio, como recoge Eduardo de la Torre en su cómic sobre la historia del espinar. El callejón que discurría entre el rancho y el encerradero primero conformaba el bache o sudadero, lugar de paso obligado por todas las ovejas, antes de ser esquiladas. Además de este rancho, se han documentado en la provincia cerca de 50 ranchos de esquileo, número muy superior al resto de España, prácticamente todos desaparecidos en la actualidad. En 1731 se añaden a los ya existentes unos edificios destinados a horno, cochera, encerradero y seguramente también ampliar las áreas de alojamiento y comedor de pastores y esquiladores. Posteriormente, a mediados del siglo XVIII, el marqués de la Ensenada promueve la amortización de las reales dehesas extremeñas, propiedad de la Orden de Alcántara, siendo los marqueses de Perales los principales compradores de esas tierras y cortijos, convirtiéndose en uno de los mayores terratenientes del reino. A la vez que los marqueses ampliaban sus tierras en Extremadura, también ampliaron su cabaña lanera y como consecuencia también los encerraderos y corrales, alcanzando una capacidad suficiente para albergar a las más de 14.000 cabezas de ganado lanal que componían la cabaña de Perales y que eran desprovistas de su lana durante esos 15 días de cinesí perfectamente organizados. Durante la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX, el esquileo junto con el marquesado fueron transmitiéndose con el mayorago a los diferentes marqueses sin sufrir reformas destacables. A principios del siglo XX, muchas de las tierras que los Perales adquirieron en Extremadura son devueltas a su legítimo propietario, el pueblo. Como consecuencia, su cabaña ganadera disminuyó y ya no se hacía necesario el mantenimiento de un complejo de esquileo tan grande. En 1912, el esquileo se separó de la línea hereditaria del marquesado. A partir de entonces, algunos de los edificios y corrales se vendieron o cedieron. Otros se derrumbaron y otros fueron lentamente agonizando hasta nuestros días. En 1916, se cedieron los terrenos para la construcción de un coloquio que se derribó en 1970. Cobobino se fue, dando paso al actual aparcamiento de la calle del marqués de Perales. En 1930, don Juan Garrido Mateos adquirió la nave encerradero que dio origen al esquileo y que aún permanece en pie con uso ganadero. Actualmente, este encerradero se encuentra en espera de ser derribado para construir pisos, como ya lo fueron los encerraderos y corrales contiguos en la zona alta del complejo. En 1950, se acometió la mayor intervención sufrida por el conjunto desde su construcción, bajo la supervisión del aparejador municipal Santiago Jalbo Ruiz. Se demolió la mayor parte de la zona casa de arriba, incluidos el rancho y una amplia zona del palacio. La portada principal se trasladó a su ubicación actual, y el otro escudo se trasladó a la fachada calatrava. Se incorporó a la estructura urbana pública una fanja de terreno destinada a ensanchar la calle Marqués de Perales, antes calle de San Juan y otra porción triangular que se convirtió en espacio al jardinado. Así se ha mantenido hasta hoy, un vago recuerdo de lo que fue. La parte que se libró del derribo se mantuvo habitable hasta los años 60, incluso sirvió como ayuntamiento provisional al ser incendiada la casa consistorial cuando estalló la guerra civil en julio de 1936. En esta fotografía aparece en el Marqués de Lozoya entre el secretario del ayuntamiento y un alto cargo del movimiento franquista ocupando uno de los despachos de la casa de arriba. Hoy, los actuales dueños y la administración pública mantienen una encarnizada batalla dialéctica sobre la expropiación de sus terrenos. Mientras tanto, sus ojos abiertos contemplan de soslayo al otro lado del callejón que antaño sirviera de bache o sudadero a su hermano mayor, el encerradero primero y último, que trabajando hasta el último momento sostenido por su recio esqueleto de madera espera su trágica cita con las excavadoras ajenas a su noble pasado.